Hola mía, este video se va a tratar de que vamos a ir a la tienda, pero me traje a estas niñas aquí, me traje a estas niñas y vamos a ver como reacciona la gente cuando las mire, ahorita vamos a ir para ver que show, a ver que pasa mi niña, es mi niña no? llorale, 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 que esta triste, esta triste, le llego la canción, esta llorando, pobrecita no llores, al rato va a agarrarme obvio, no te preocupes que va a quedar tu hija? una caguamanu? y tu hija menor? eh hija no anden pidiendo porque no traigo dinero ya, no quiero estar gastando ya con ustedes, me salen muy caras, me salen muy caras, están muy bonitas pero muy caras voy a ver como iza, mi hija, esta viendo? si tiene que aceptarla una como quiera, no? y las dos me salieron así? si mi pedo no? si! que vamos a hacer? con que salgan buenas hijas? que no vamos a dar la vuelta o que hijas? a veras! una 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 caña anda de volada no donde de volada está muy chiquita no tienen ni 15 años no tiene ni 15 años todo está muy chiquita hija bueno pues ya llegamos de la tienda fuimos fui a la tienda con mis hijas así pero pues ni modo yo no me avergüenzo de ellas hay que querer a sus hijas como quieren que salgan sus hijos y no sea vergüenza de ello y apoyarlo en todos los aspectos y se le gana por lo mía y cuídense mucho que dios lo menos bendiga